En los primeros minutos de este 2024 se registró el primer feminicidio del 2024. Se trató de una mujer de 70 años de edad. Los familiares y vecinos exigen justicia. En Juchitán, Oaxaca, ocurrió el primer feminicidio del 2024. Se trató de Julia, de 70 años de edad, quien vivía sola y al parecer fue asesinada a pedradas y golpes en su propia casa. Vecinos descubrieron que la adulta mayor ya estaba sin vida después de encontrarla tirada en el patio de la vivienda. Según el testimonio de familiares y amigos, Julia cobró recientemente el apoyo que otorga el gobierno federal del programa Sembrando Vida, por lo que sospechan que pudo haber sido el móvil del feminicidio. Elementos de la policía estatal y de la agencia de investigaciones acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado en una ambulancia al CEMEFO, donde se le practicó la necropsia de ley. Esta mujer se dedicaba a la crianza de gallinas, tenía dos hijos quienes por cuestiones de trabajo no vivían con ella. Ante este caso de violencia extrema, vecinos exigen justicia para castigar a los responsables. Reportó para las noticias M Más, Anaceli Alara.